El director del Instituto Municipal de Planeación y Estadística en Celaya, Rodolfo Amate Tirado, confirmó que ya se trabaja en dos planes para generar el desarrollo integral y ordenamiento territorial de Celaya. Explicó que el primero es la actualización del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, el cual gira alineado a la Ley General de Asentamientos Humanos y a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano, que también ya fueron actualizados. Aseguró que a lo largo de los próximos seis meses harán mesas de trabajo para socializar y ciudadanizar el proceso, pues deberá estar listo para diciembre. Además dijo que se trabaja en el Plan Integral de Movilidad Urbano Sustentable. La intención es que se desfogue el centro de la ciudad a fin de que sea más peatonal y ciclista, y no solo sea para la cabecera municipal, sino también para las comunidades. Informó para Expresa TV, América Ortiz.